Gracias por continuar con nosotros acá en la revista y ustedes deben estarse preguntando bueno, ¿qué hacen los chicos en el área del jardín? Pues les cuento que tenemos unos invitados de lujo que van a poner a prueba a Edgardo Yo solo estoy aquí de modelo, dice, yo no sé qué me van a hacer, pero bueno, vamos a ver Acompañen a los chicos de Wolf Calicen Calicenis Calicenis, aquí están ellos A ver muchachos, cuéntenos en qué consiste esta nueva forma de hacer ejercicio al aire libre Bueno, este ejercicio consiste en hacer todo con el propio peso corporal, ¿verdad? El concepto de calicenia o calicenis en inglés Viene del griego kalos, que significa belleza Y estelos, que significa la fuerza, ¿verdad? Entonces es la fuerza y la belleza que da el cuerpo en el movimiento Entonces, con esto, poco a poco, mediante progresiones y todo Se logran hacer diferentes movimientos, como pararse de mano, pararse de cabeza Hacer diferentes cosas en las barras paralelas Todo esto se hace con el propio peso corporal No hay excusa para eliminarlo, ¿verdad? Cualquier persona lo puede hacer Aparte de eso, que trae grandes beneficios Lo puede hacer en su casa, lo puede hacer en un gimnasio Lo puede hacer en un parque Nosotros poco a poco hemos ido creciendo este grupo, ¿verdad? Me ocurrió la idea de crear el grupo Wolf Calis Tennis Y los Street Workout Los Street Workout han venido creciendo en Estados Unidos poco a poco ¿Verdad? Que son entrenamientos en los parques al aire libre Entonces, todo esto consiste en para progresiones, movimientos básicos Tales como dominadas, fechadas Luego, pueden hacer diferentes cosas en las barras Y diferentes tipos de fechadas Acá vamos a intentar hacer, ¿verdad? Intentar Antes de que pongamos a Edgardo Que me gusta que él haya sido el valiente Porque él todo lo está viendo Contanos la experiencia de él Me lo comentabas que ya tiene tiempo practicando Y que esto ha ayudado a reducir bastante el peso que él tenía antes Perfecto Bueno, es por lo tanto, pues A él lo conozco desde hace tiempo Pues él me motivó a la idea de entrar en el grupo Para poder apoyar a mi compostura de mi cuerpo Pues al principio, pues, pensé Ala, pues, va a estar algo duro Pero como dice Siempre la meta es el cielo Hay que seguir adelante y conseguir lo que uno se propone Entonces, el inicio, pues, claro, es duro Pero cuando uno le mete lo que es mero Y seguir adelante Va a ver la progresión que va a poder, por ejemplo, aguantar Por ejemplo, en la primera semana Si ya no aguanta tanto Ya la segunda semana había un gran cambio Que ya aguanta más de lo que aguantó la primera semana Y controlando bastante lo que es la alimentación Va a haber un gran cambio en las primeras dos semanas Si es posible Yo alrededor llevo ya dos meses con el grupo Y, pues, ha sido bastante entretenido Y ha tenido bastante progreso Porque he bajado bastante mi peso Y ha moldeado bastante lo que es el cuerpo Un dato muy importante Antes que diga algo y compartas Es que ustedes me estaban comentando Que estas clases son totalmente gratis en Masaya Si, yo lo, este, comencé el grupo, ¿verdad? En el malecón de Masaya Ahí viene la idea de los street workouts Todos los sábados a las 3 de la tarde en Masaya He invitado a cualquier persona, ¿verdad? En el malecón de Masaya El día de mañana tendremos otro Este, y pues, y pues nada En esto, en esto consiste básicamente ¿A qué hora están esos días los sábados? A las 3 de la tarde Ay, es muy temprano para que pueda ir yo Esto, como han podido ver en las imágenes y el video Seguramente es lo que yo, pues, lo he visto como algo alternativo, ¿no? Obviamente para muchos el tema del gimnasio Para otros el tema de incluso de practicar Otros tipos de ejercicios tradicionales Le funciona, pero también este sería como un método alternativo Por decirlo así Porque no requiere gran maquinaria Pero inclusive en ciertos parques Hemos visto que han trabajado con niños Han intentado ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, la verdad yo comencé con esto Porque yo antes iba al gimnasio, ¿verdad? Y todo Pero me aburrí un poco de las pesas Y todo eso, entonces, de la rutina Entonces dije yo, pues, quiero ver un cambio más fuerte En esto se trabajan grupos de músculos agrupados Nosotros trabajamos uno Y, pues, los niños lo han probado ¿Verdad? Los niños, los jóvenes y todo Y el cambio que tienen es increíble Esto ayudó bastante a la parte que es la definición del cuerpo ¿Verdad? Se gana masa muscular también Todo depende de la alimentación Entonces eso va de la mano Pero Todo ayuda a la definición Ok, entonces ya vamos a hablar Vamos a trabajar ustedes Porque yo no voy a hablar Vamos, vamos, dice Vamos, yo estoy trabajando Vamos a hacer la otra parte Como que nosotros dos somos Contanos Estudiantes Paso, paso Ok, vamos a ayudarme al principiante que soy yo Vamos a hacer Primero lo va a hacer él Lo va a hacer él Y luego vamos a probar con el gato Vamos a hacer tres movimientos El primero se llama frog planche ¿Verdad? Todo consiste en ir ganando equilibrio Luego de pasar de frog planche Pasamos a headstand Y luego vamos a practicar una pechada que se llama superman push-up ¿Y el del...? ¿Bajar a desbaratar? El headstand ¿A desbaratar al gardo? Pero bueno, pues, agáramos Con intentarlo Vamos entonces El primer movimiento consiste en poner las rodillas sobre sus tríceps Y comenzar a dar el equilibrio Presionando hacia abajo Y levantamos Luego pasamos la cabeza al piso Levantamos los pies Y ahí mantenemos ¿Y ahí es donde vos me decías que...? Pasamos a headstand después Cuando ya damos progresiones Bajamos Volvemos a poner la cabeza Bajamos despacio A mí ni que me ayude Lo puedo hacer Poco a poco Es uno de los movimientos básicos, ¿verdad? Poco a poco Lo pueden ir logrando con progresiones Aguantar 3 segundos Aguantar Antes que vayas con el gardo ¿Puedes decir tu peso? Para que la gente mire que son valientes Pues alrededor de ahorita mi peso Antes de 195 libras ¿Y ahora? Perdón Ahorita de 195 Antes andaba entre las 220 y 215 libras Casi dos quintales de arroz Vamos, vamos que vos Vamos a ver pues, a ver Lo eliminan esto Si no... ¿Pero vamos? Levantar acá ¿Verdad? Las rodillas al tríceps Presionamos hacia abajo Y levantamos un poco Me gustaría hacerlo Vamos, pase la cabeza Levanten, levanten, levanten ¡Ay! Bárbaro ¡Bárbaro! ¡Jesucristo! ¡Poderoso! Baja, baja, baja Cabeza Despacio A ver si me dije a él ¿Cuánto era su vida? Ahora decimos la suya 170 Bárbaro Poderoso Y la siguiente No, ¿qué querés? Que estén todo Estás loco El siguiente que haremos pues Se llama Superman Push-up Pues ya es un poco más avanzado Lo logramos mediante Hacemos pechada Para dar fuerza Impulso ¿Verdad? Lo habíamos practicado un poco antes Lo logró hacer Esta es no sé ¿No te sentís mareado? No, no ¿Me ayudo? No No, es que no uso No estoy acostumbrado a usar lentes Pues también Repetición ¿No te sentís mareado? No No Lo bueno es que llegue la sangre a la cabeza Correcto Entonces logra Vamos Posición de pechada Hacemos dos pechadas ¿Verdad? Yo me quito de aquí Bajamos Y levantamos Vamos Una, dos No, no, gracias Gracias Vamos No vi, no vi, no vi Levanten La tercera La tercera Levanten Ahí va Pero mira Yo vi algo Si abrís muchas las brasas No podés No podés La pechada Para trabajarla correctamente La idea es Poner tu codo acá Y enllabar Acá Bajamos Y hacer el movimiento Hagamos un impulso Cuando bajamos Y levantar Mira Te voy a decir algo Te felicito Porque para ser principiante Lo hiciste su Ahí vamos Ahí vamos Hizo muy bien Hizo muy bien Yo creo que vos ya lo habías dicho antes Pero bueno Entonces toda la gente Que quiere ir a practicar esto Recordemos Donde está Pon Bueno Yo estoy en el malecón de Masaya Todos los sábados A las 3 de la tarde Abriré un programa para niños Los domingos A las 9 de la mañana Igual en el malecón Fue a cualquier persona De igual manera Pero es más específico para niños Esgardo ¿Vas para cotar mañana vos? No Para Somoto Perdón Somoto Ah Yo te iba a decir Vamos a Masaya Bueno pues vamos Me gustaría Me gustaría Me gustaría ir Así que la invitación A todas las personas Todavía Bueno Estos cursos son gratis Son gratis Los días sábados Perfecto Entonces ya escucharon ustedes Muchísimas gracias Muchachos Gracias Porque usted es valiente Lo que hay que decirlo Nosotros vamos a una pausa comercial Después de esto Tenemos más Entrevistas de su interés Aquí en la revista Esa la sal